Comercio en Colombia, trabaja sobre sus figuras filiales que son principalmente Meta Petroleum Corp. Bajo estas circunstancias, la UCE empieza a generar los diferentes espacios que eran los que los trabajadores estaban buscando, unos espacios que se dieran la posibilidad de buscar esa transformación de esas condiciones reales de los trabajadores. Prueba de las condiciones laborales que hablamos en un momento, fueron las diferentes sanciones que hubo por parte del Ministerio del Trabajo a estas empresas contratistas de Pacífico y Royales. En global, las sanciones que se realizaron a Pacífico y Royales Energy a través de los contratistas fueron de 129 millones de pesos, que fueron divididas en más de 8 empresas contratistas. 129 millones de pesos que obviamente es un valor, es una sanción que no es proporcional a todas las violaciones que estaban ocurriendo en este campo, donde se probó las jornadas máximas laborales, donde se probaron los hacinamientos, donde se probaron la mala alimentación, donde se probó todas esas circunstancias que hicieron a los trabajadores no aguantar más y declararse en la Asamblea Permanente. Es así que entre el 17 y 18 de julio empezamos a generar esas asambleas, esos llamados a la multinacional para que se sentara a negociar y realmente a dar puntos de cambio sobre estas condiciones. El mismo 19 de julio, Pacífico y Royales se sentó con este abuso para empezar a buscar algunos puntos de acuerdo y empezamos a hablar, bueno, que no va a haber ningún punto de retaliación hacia los trabajadores, que no va a haber ningún tipo de represión a la clase de trabajadores en esos campos de rubiales, pero culminamos al mes de agosto, a principios de septiembre, con la terminación de 500 contratos de trabajo en los campos de rubiales. Es así como nuevamente los trabajadores se ven obligados a declararse en la Asamblea Permanente y exigirle a Pacífico y Royales Energy que generara realmente o que se le viera la voluntad de cambiar esas condiciones de los trabajadores. A partir de todas estas condiciones laborales y de todos los encuentros con los trabajadores, construimos un pliego de peticiones, un pliego de peticiones que fue entregado tanto al gobierno nacional como a la empresa multinacional Pacífico y Rubiales el 3 de agosto de ese 2011. Ese 3 de agosto se hizo un pliego de peticiones no solamente para la clase trabajadora, fue un pliego de peticiones que se elaboró con las comunidades, donde tenía diferentes ejes, desde el laboral, la salud, la educación, la vivienda, las vías, porque pues todo el mundo conoce las condiciones de Puerto Gaitán en su situación de las vías. Este espacio fue garantizado por el vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Él fue el que nos dijo, señores del abuso, por favor, acérquense, vamos a trabajar este pliego de peticiones. Construimos ese pliego de peticiones, le entregamos, se generaron unas mesas laborales, pero al final estas mesas laborales no concluyeron absolutamente nada. Y los acuerdos que se hicieron, los acuerdos que se firmaron a la fecha han sido incumplidos. Siguiente. 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 Para los días 20 y 21 de septiembre del 2011, con Pacific Rubiales Energy, llegamos a unos acuerdos con el gobierno nacional, con la garantía del vicepresidente de la República. Estos acuerdos fueron que no iba a haber ningún tipo de retaliación, que no iban a terminar los contratos de trabajo, que no iba a haber ningún tipo de agresión y discriminación hacia los trabajadores. Mientras nos encontrábamos en esa mesa de negociación con Pacific Rubiales Energy, Pacific estaba buscando paralelamente otro escenario, estaba buscando otra figura jurídica que le permitiera evadir los acuerdos que tenía con esta abuso. ¿Y qué hizo? Buscó el acuerdo y firmó un acuerdo laboral con un sindicato de la CGT llamado UTEN. Esta UTEN lo que le hizo fue validar todas las violaciones que tenía en ese sentido en los campos petroleros. Y al final de todo lo que pudimos ver, lo que empezaron a generar fue un sistema de terminación de contratos a todos los trabajadores y concluir con un sistema de listas negras que son aplicadas en Puerto Gaitán. Entre octubre y diciembre del 2011, Pacific Rubiales acordó con todas las empresas contratistas de la región, como son MontadeJM, Intricon, Ismocol, lo que es Barzain, todas las empresas que tenían la contratación macro de Pacific Rubiales Energy. Lo que hace es decir, hombre, tenemos un conflicto laboral con estos trabajadores, lo que vamos a hacer es terminar los contratos de trabajo, los contratos civiles y comerciales que tenía con las empresas contratistas para depurar los campos petroleros de Puerto Gaitán y así sacar a todo el personal afiliado al abuso. Dentro de todo este proceso que estuvimos en Puerto Gaitán, este abuso afilió a 3.301 trabajador. 3.301 trabajadores que fueron debidamente notificados a las empresas contratistas y la que a la fecha se encuentran en unas listas negras que no les permiten volver a llegar a los campos petroleros que están bajo la jurisdicción de Pacific Rubiales Energy. Tenemos un caso de prueba de estos vetos y es el caso de la empresa Duflo S.A. Duflo S.A. es la que le lleva todo el catering de Pacific Rubiales Energy, es decir, es la que le suministra la alimentación a todos los trabajadores. En la actualidad tenemos una aproximada de 20.000 trabajadores en campos rubiales. De esos tenemos cómo es que están aplicando el sistema de vetos. Este es un comunicado interno de Duflo que pudimos acceder a él. Un comunicado donde se manifiesta el listado de vetos, las personas que están vetadas y que no pueden ingresar a laborar. En la audiencia, en la preaudiencia que tuvimos en el municipio de Puerto Gaitán, pudimos explicar detalle a detalle cómo aplicaba este sistema de vetos y cómo realmente Pacific Rubiales tiene todo su sistema, tanto como seguridad física, como las otras empresas que custodian a Pacific Rubiales. Entre ellas nosotros vemos como una contratista más a la SIGIN y a la Fuerza Pública, que son las que ayudan a suministrar datos a este listado negro. Este es más o menos el sistema cómo aplica Pacific Rubiales en los vetos. Existe en el municipio de Puerto Gaitán algo llamado como el Comité Empresarial, que es quien suministra la mano de obra a los campos petroleros. Este sistema, lo que hace este comité, es que envía un listado de personal a la corporación, a Metapetrol Uncor, al responsable social, y este responsable social de Metapetrol Uncor es quien decide quién entra y quién no, y le devuelve el listado al Comité Empresarial para que este a su vez se lo envíe a la empresa contratista y puedan ingresar a laborar. Siguiente. Envía un listado de personal a la corporación, 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 a la corporación social. Esta es una carta, una carta que envían a las comunidades de Puerto Gaitán y se la envían a Pacífico y Rurales Energy, donde le solicitan que por favor eliminen el sistema de vetos porque todo el personal de Puerto Gaitán, en su mayoría, está vetado. Todo el personal que en algún momento participó de las protestas del 2011, todo el personal que estuvo afiliado al abuso, todo el personal que elevó su voz de protesta, tenemos ese problema de los vetos de las listas negras en Puerto Gaitán. Siguiente. Este es un caso de un compañero, y es con la empresa Barza Inc., donde se evidencia que Barza Inc. le manifiesta al trabajador que no puede ingresar a laborar porque su cliente, Pacífico y Rurales Energy, no le permite el ingreso. Es decir, es una prueba más de los vetos. Siguiente. Esa es la respuesta de Barza Inc. al trabajador por su no ingreso al campo. Siguiente. Los casos de desafiliación masiva. A raíz de todo este proceso que tuvimos en Puerto Gaitán, tuvimos alrededor, van más allá de 1200 afiliaciones, nosotros tenemos ya en sistema más o menos unas 800 registradas, y es como Pacífico y Rurales Energy, a través de la UTEN, presiona a los trabajadores para que estos se desafilien del abuso, se afilien a la UTEN, y puedan poder ingresar al campo a laborar. Siguiente. Esta es la certificación que nosotros realizamos de los 3.301 trabajadores que fueron notificados debidamente a las empresas contratistas. Muchas gracias. Luego vamos sobre el eje de militarización, que muestra la represión que se ha generado contra los trabajadores y los pobladores, el compañero Moisés Barón. Muy buenas tardes para todos y para todas. Saludo a los compañeros de la mesa, al señor fiscal. Como Unión Sindical Obrera, nos honra ser parte de esta audiencia, y además poder participar como testigos, toda vez que esta organización sindical ha sido víctima de la actuación de Pacífico y Rurales Energy en nuestro país, especialmente en su desarrollo de los proyectos petroleros en los llanos orientales. Señalar de antemano que una de las premisas fundamentales por las que existen las organizaciones sindicales es poder organizar a los trabajadores para que mediante la celebración de convenciones colectivas de trabajo puedan mejorar sus condiciones de dignidad humana, y que por ello el derecho de asociación y la libertad sindical persigue que se puedan instaurar y presentar los pliegos de peticiones que conlleven a ese logro, que en últimas es el resultado de la distribución de la riqueza en la relación capital-trabajo. Y que en el caso que hoy estamos poniendo sobre esta audiencia y lo que demostramos en la preaudiencia es una demostración fáctica de cómo no solamente hay un saqueo del recurso natural y cómo hay una apropiación de los territorios, un maltrato a nuestras comunidades, sino que también hay un saqueo de la fuerza de trabajo física e intelectual de nuestros hombres y mujeres. Por ello, es importante denunciar que en Campos Rubiales el 99% de los trabajadores están en condiciones de informalidad laboral en niveles de tercerización y subcontratación. Pero como bien se señalara que me corresponde mencionar los aspectos de la militarización, debo decir que cada uno de esos momentos a los que hizo referencia el compañero Camilo Acero han estado marcados por ese componente de la represión militar y de la actuación coercitiva para impedir las libertades democráticas y el derecho a la protesta social y a la movilización social. Para el 20 de julio, después de que los trabajadores de manera solitaria hubiesen lanzado la primera jornada de protesta en Campos Rubiales y ante la llegada de los primeros cuatro dirigentes sindicales, la respuesta de la Pacifica y Rubiales no fue convocar inspectores del Ministerio del Trabajo ni habilitar escenarios de diálogo, sino por el contrario, llenar el campo de fuerzas militares y movilizar desde Bogotá helicópteros, artillados y más pie de fuerza para responderle a las peticiones laborales de los obreros. Esas circunstancias conllevaron a la intervención del gobierno para pedirnos que cesáramos la protesta comprometiéndose a un diálogo el 3 de agosto en Puerto Gaitán. Confiamos en esa buena voluntad, levantamos el movimiento y nos abocamos al diálogo, diálogo en el cual fuimos traicionados. Razón por la cual los trabajadores nuevamente el 21 de septiembre volvieron a adelantar una segunda jornada de protesta. Y en esta segunda jornada de protesta la actuación militar aún fue mucho más agresiva. Se desplegó, además del componente militar en el terreno, un dispositivo mediático señalando que todos aquellos capuchones que se utilizan para el sol por el personal de la metalmecánica y la soldadura eran la prueba reina de que el movimiento estaba siendo orientado y conducido por terroristas y de que allí no estaba la actuación de una organización sindical sino de actuaciones de grupos al margen de la ley que debían ser repelidos a través del componente militar. Pero allí el gobierno desde el más alto nivel haciendo actos de constricción y pidiendo perdón viendo la contundencia del movimiento solicitó que esta vez sí bajo la firma de un acta se instalaran los diálogos y que se definieran los seis aspectos prioritarios a solucionar de las 128 demandas que los obreros habían depositado para el diálogo del 3 de agosto. Esta organización sindical y los trabajadores en un acto de altura de altruismo y de generosidad quisimos confiar nuevamente trabajamos hasta altas horas de la noche y celebramos el acta con el cual después de ya tener varios compañeros heridos y de haber tenido serias y fuertes confrontaciones entre obreros y fuerza pública optamos mediante esas actas firmadas con el gobierno y con la propia Pacífica y Rubiales instalarnos a dialogar durante un mes para solucionar ahora sí de verdad la problemática la problemática y fue un mes durante el cual dilataron en la mesa mamaron gallo como dijera Gabriel García Márquez para al final resultar diciendo que el mes se había agotado y que las soluciones no se habían podido producir y es en ese momento cuando la organización sindical mueve a todas sus estructuras regionales para llegar a Campos Rubiales y entonces en ese levantamiento de 24 de octubre hasta el día 28 estuvimos dentro del campo resistiendo pero desalojaron la totalidad de los trabajadores los sacaron del campo y nos dejaron solamente a dirigentes y fuerza pública como para especie de una batalla campal el desalojo que se produjo el 28 de octubre de Campos Rubiales de nuestros dirigentes sindicales y de los últimos trabajadores que nos acompañaban por orientación de la Pacífica y Rubiales fue un desalojo militar y por eso desde ese momento como organización sindical no hemos podido retomar un ingreso democrático pacífico que permita esa libertad sindical hemos hecho intentos posteriores como los que hiciéramos con el senador Alexander López el 30 de noviembre en la antesala a una audiencia senatorial en Villavicencio circunstancia en la cual volvimos a encontrar la misma actuación de la fuerza pública de una fuerza pública que asume un papel deliberante pero en favor de las multinacionales y en este caso específico en favor de la Pacífica y Rubiales apelando a que tiene que cumplir unos convenios que ha celebrado con Pacífica y Rubiales pero deshonrando la constitución política de Colombia que es a la que tienen que servir y a la que tienen que responder las fuerzas militares finalizo diciendo en razón del tiempo que hay una circunstancia que marca este contexto de Puerto Gaitán y Campo Rubiales y es que en el año 2013 intentamos retomar la avanzada hacia Campo Rubiales llegamos a Puerto Gaitán y nos trenzamos en una discusión con setcolza y termotécnica para ir avanzando y poder aproximarnos a Campo Rubiales y la respuesta fue el 23 de agosto un operativo militar dentro del cual nos tuvieron durante toda la noche detenidos y capturados a todos los dirigentes sindicales para en horas de la madrugada darnos la libertad bajo el supuesto de que el fiscal vía telefónica había discernido que no encontraba ningún cargo ni mérito para podernos juzgar pero como estamos hablando del asunto de la militarización quiero dejar señalado la razón por la cual este sindicato retiró a sus últimos dirigentes de Puerto Gaitán en diciembre del 2013 porque ya de la fase de la militarización legal pretendieron pasar a la etapa de la paramilitarización ilegal es decir nos llegó la noticia clara contundente diáfana de que había orden de asesinatos contra los dirigentes sindicales en el municipio de Puerto Gaitán y por eso en búsqueda de preservar el valor fundamental que es el valor de la vida nos retiramos los dirigentes pero hemos prometido que junto a ustedes volveremos a seguir dando esta lucha muchas gracias sobre la la criminalización y la persecución llamamos al compañero Héctor Sánchez quien por su actividad como líder sindical cercano y social cercano al abuso ha recibido múltiples amenazas y persecución como retaliación por participar y organizar con los trabajadores de la región las protestas además de la judicialización que cursa en su contra como consecuencia de su actividad el compañero Héctor Sánchez por favor buenas tardes para todos y todas mi nombre es Héctor Sánchez soy el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Verdad de Rubiales líder sindical también sobreviviente de la masacre que hizo Pacífico y Rubiales en el 2011 masacre laboral que tuvo un efecto bastante complicado para nosotros los trabajadores de la región y también para los que no eran de la región y más para el sindicato del abuso desde el 2011 que vengo trabajando como líder sindical en Campos Rubiales también comenzó la persecución como tal y como trabajador de esta multinacional Pacífico y Rubiales yo trabajaba con una empresa contratista que se llama Montaje J.M. a la cual fue fui despedido en el 2011 en noviembre exactamente solamente por haber tenido o haber hecho parte del sindicato uso y haber liderado también estas protestas reclamando los derechos laborales y sindicales desde ahí para acá he venido teniendo una persecución que hasta el momento arroja cinco amenazas tanto por vía telefónica vía mensaje de texto y últimamente en el último mes dos pampletos que han sido colocados uno por debajo de la puerta de mi casa y otro en el comedor de la casa incluyendo el último pampleto fue colocado después de de el juicio ético en Puerto Gaitán después de el juicio previo que se hizo en Puerto Gaitán el día 14 terminamos y el día 15 arrancamos para la vereda Rubiales a hacer un trabajo de investigación y también un trabajo con las comunidades y al otro día el día 16 fui objeto de amenazas por medio de un pampleto que colocaron en mi casa llegamos de trabajar y aún estando la policía ahí al lado la colocaron entonces eso quiere decir que la multinacional Pacífico y Rubiales da órdenes prácticamente al mismo gobierno nacional para que sea por medio de ellos y por medio de la por medio de la seguridad física que tienen allá se coloquen estos pampletos con el fin de sacar al único como les digo sobreviviente de esa masacre laboral y también de esta masacre social que se está haciendo dentro del campo petrolero de ahí para acá pues lo que se ha hecho es hacerle saber al gobierno nacional el cual no ha tomado riendas en el asunto como tal y creo que para ninguno de los compañeros que en este momento siguen siendo amenazados el tema se agrada más cuando por la última amenaza toca que desplazarme prácticamente desde la vereda Rubiales como tal con mi familia y ponerla en otro sitio del país Colombia aún teniendo yo mi vivienda y mi propiedad allá en la vereda Rubiales en este momento estoy haciendo otra vez el intento de entrar allá pero hay un problema más grave y es el tema de los vetos como lo decía acá el compañero Camilo y es que se viene discriminando a la gente de esta región como tal ¿en qué manera lo hacen? pues resulta que como no hay quien controle ese tema sino solamente la misma multinacional es la que controla pide a las comunidades personal y lo que hacen es digo yo rajarlos en los exámenes o vetarlos como tal y en el último listado que me enviaron a mí a que me fuera a trabajar porque ya la situación se está poniendo complicada pues el personal que iba dirigido o remitido junto conmigo ninguno lo quisieron contratar o sea ya no fue yo solo sino que también el resto de personal que enviaron junto conmigo eso es un tema es un discriminación a la población de zona de influencia directa y para hablar un poquito también para hablar un poquito del tema de tierras Pacífico y Rubiales en este momento tiene 56 mil hectáreas compradas escrituradas y entre esas pues una finca que le robaron al presidente de la Junta de Acción Comunal de allá de Rubiales dos mil hectáreas que tenía el presidente de la Junta de Acción Comunal de Rubiales en una posesión de 30 años Pacífico y Rubiales llegó y la escrituró cuando fue el presidente a escriturarlas pues ya aparecían a nombre de dos abogados de Pacífico y Rubiales y en el tema del medio ambiente pues ni que hablar el tema del medio ambiente para aquí para los compañeros que vienen de otras regiones pues hay que tener en cuenta que Rubiales lleva 15 años de explotación directa y resulta de que la contaminación ya no cabe más en la vereda Rubiales como tal y en ese campo caño Rubiales está secando ahorita ya siguieron con el caño con el río Tillabá y el río Planas los cuales ya en el verano los pasa uno con el agua al tobillo entonces compañeros es para dejarles algo claro y pues por último la última masacre que faltaba con el tema medioambiental la última licencia que habían pedido ninguna de las veredas de la zona de influencia firmaron esta licencia porque ninguno quiere que se acabe más el medioambiente pero el ANLA hace 6 días decretó que se le tenía que dar el permiso así la zona de influencia quisiera o no quisiera y hasta el mismo alcalde y el personero se estaban oponiendo a ese tema y resulta de que el ANLA firmó esta licencia esta resolución a la cual nosotros pues estamos tratando de impugnar pero eso es imposible porque el gobierno nacional está de acuerdo con lo que hacen las multinacionales y el tema de los vertimientos de las aguas que escuché aquí a unos compañeros hablando de que de que botan las aguas pues la única agua que corre por el caño rubiales ya es la agua contaminada que bota pacíficos rubiales que son 1 millón 980 mil barriles de agua diarios que le vierten al caño rubiales porque resulta de que hay 3 hay 4 puntos autorizados pero aparecen 7 debirtiendo agua allá entonces esos otros 3 son ilegales solamente que no hemos podido llegar a tomar las fotografías directas solamente la comunidad conoce esa situación y no hemos podido llegar hasta allá porque el cerco militar el cerco con cuerdas eléctricas que tiene pacíficos rubiales para impedir el acceso a estos caños es muy fuerte y pues es imposible llegar hasta allá yo quería compañeros dejarles algo especial y es que este juicio ético del resultado que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando unidos juntos y con un solo objetivo que no dejemos acabar más este país y para espejo pues está la vereda rubiales la vereda santa helena y la vereda puerto triunfo que son las veredas más atropelladas por este flagelo y por la violación de todos los derechos que hay ahí en este momento gracias señores finalmente sobre ese tema llamamos al compañero Rodolfo Vecino presidente de la unión sindical obrera uso y una de las personas más indicadas para este tema buenas tardes compañeros compañeras señor fiscal y señores jueces indudablemente los compañeros que me antecedieron y la misma preaudiencia que se dio en Puerto Gaitán y todas las pruebas que hoy reposan ante los jueces hacen necesario que hablemos un poco de lo que hoy está pasando del 2011 hacia acá nosotros no podemos decir que haya habido cambios trascendentales algo muy importante sí pacíficos rubiales hasta el 2011 era desconocido en Colombia los colombianos no sabíamos que existía pacíficos rubiales como tampoco hacia el año pasado cuando tuvimos la oportunidad o este año que tuvimos la oportunidad de ir al Canadá los canadienses no sabían que existía pacíficos rubiales y hoy esa gran caja negra empieza a develarse y a mostrar lo que es la pacíficos rubiales con un cartel del cual no se podía esperar otra cosa que la clara característica de una multinacional criminal asesina y delincuente no puede dársele otro calificativo como tampoco podemos hoy desconocer algo que de pronto actúa como un telón que no nos deja ver también otra alianza allí bien perversa y es decir que allí en pacíficos rubiales está ecopetrol ecopetrol es el socio mayoritario con la pacíficos rubiales de ese contrato de asociación y es una empresa del estado luego el estado mismo allí representado ha permitido desde el asesinato hasta daños ambientales sociales y como aquí muy bien lo refrendó alguno de los compañeros académicos investigadores que es otra de las alegrías que nos da esta generación que hoy estamos ver los jóvenes empujando pero empujando bien y era como decía el compañero aquí hay daños que no van a poder nunca ese pasivo ambiental va a ser restaurado y mucho menos nunca nos devolverán los miles y millones de dólares que estas multinacionales se han robado y que han significado el atraso de nuestro país la posibilidad inclusive de convertirnos en un país no futuro tenemos que decirlo las reservas que hoy tiene el país a esa rata que hoy está alcanzan para seis años pero si sigue aumentando serán tres los años y que nos convertiremos en un país dependiente en un país paria con necesidades energéticas insatisfechas y sencillamente sometidos a las leyes de las multinacionales y de la economía de escala y de la explotación y sometimiento con que históricamente hemos venido yo quiero resaltar y voy a leer para que el tiempo no se me vaya y las emociones no se agolpen y nos lleven a mostrar indudablemente toda nuestra rabia porque es que allí lo primero con lo que se encontró el abuso mientras estamos distraídos en los 70 mil kilómetros del diferendo con Nicaragua donde en una actitud pueril hipócrita hoy quieren embaucar a la opinión pública frente a la pérdida de ese territorio extracontinental mientras que aquí dentro de nuestras fronteras más del 70% de nuestro territorio ha sido entregado en concesión a las grandes multinacionales a las pequeñas y algunas que realmente no existen sino en papel porque están siendo utilizadas para lavar dinero del narcotráfico y del paramilitarismo y aquí lo explicaron precisamente el avión que fletaron a llevar a la señora Chinchilla de Costa Rica pues precisamente un mafioso es dueño hoy de multinacionales que aparecen como explotadoras de recursos petroleros pero quería decirles que el dolor más grande de colombiano y por eso esto nos tiene que mover y tenemos que tener la capacidad de mover al pueblo colombiano en la recuperación de nuestra soberanía allí lo que está perdido fundamentalmente y con ella todo lo demás es la soberanía de nuestro territorio nacional allí no hay autodeterminación por eso nuestra consigna inclusive para una empresa que no tiene registro mercantil en Colombia tiene que ser que Pacific no es Colombia y Pacific ni ninguna multinacional podrá ser Colombia y ojo con eso compañeros dentro de la psicología de masas se están apoderando de quizás de las únicas cosas porque no tenemos claro el concepto de nación todavía nos dividimos en negros indios mulatos blancos pero resulta que no tenemos concepto de nación y el único lugar donde tenemos un poco ese concepto de nación que es la selección nacional de fútbol pues ya la tiene Pacific porque lo entendió así y hoy nos toca gritar los goles de Pacific que contradicción tan grande pero bueno por el tiempo nuevamente para que el fiscal no me llame la atención quiero resaltar un eje fundamental es el eje de la criminalización y persecución la audiencia preparatoria realizada en Puerto Gaitán fue prolífera en testimonios que dieron cuenta que la grave persecución penal y la represión brutal de las que han sido víctimas los sindicalistas del abuso y la población que levantó su voz de protesta contra las precarias condiciones laborales impuestas por la Pacific Rubiales en Ergie en el Meta además de ese gran drama social y ecológico y ambiental en que hoy está siendo sometida esa zona por la Pacific Rubiales y otras multinacionales más al respecto queremos resaltar precisamente el papel de muchos profesionales comprometidos con esta organización como la doctora Lidia Manrique abogada de la Fundación del Comité de Solidaridad con Presos Políticos que ha acompañado al abuso a las comunidades que se ha expuesto allí también que expuso como cientos de hombres y mujeres y niños han sido sometidos a actos que pueden ser calificados como tortura por parte del ESMAD además de las detenciones masivas y arbitrarias que se produjeron como consecuencia de las protestas protagonizadas por los habitantes de la región y la posterior judicialización que aún afrontan como el caso del compañero José Leguizamón que no debemos olvidar tiene casi dos años detenido por asumir la lucha y la defensa de su comunidad y acompañar al abuso en estas peleas también se presentaron pruebas documentales con las que cuenta el cuerpo colegiado que hablan de denuncias documentadas sobre detenciones arbitrarias producidas en el marco de las asambleas de trabajadores de termotécnica y otros escenarios de manifestaciones populares en los que incluso se ha llegado a hacer uso de la figura de la detención por prevención que se prolongaron por varias horas y algunos días violando el habeas corpus inclusive violentando el derecho de asociación y de libertad de expresión y el de movilidad porque las fuerzas militares al servicio igual que mercenarios de este estado actúan al servicio de la pacífica y rubiales tienen ocho contratos de los cuales todavía no han explicado esa relación se escuchó la declaración del compañero John Rodríguez afiliado al abuso la cual tiene a disposición el cuerpo colegiado para su valoración quienes puso lo ocurrido el 5 de octubre del 2012 en el marco de la asamblea de los trabajadores de termotécnica cuando los obreros y en especial el testigo fue torturado brutalmente junto a su escolta por miembros del ESMAD sumando a ello amenazas procedentes del patrullero Oscar Paipa quien le dijo que tenía 48 horas para abandonar la zona o sería asesinado porque era un guerrillero que habían llegado a dañar el orden y la paz que tenía pacíficos y rubiales refirió también el declarante que hoy está siendo judicializado por denuncia presentada por el mismo agente de la policía Oscar Paipa mientras el caso donde es víctima permanece en la impunidad y en la quietud judicial más grande del mundo en la audiencia preparatoria se escucharon también en declaración al señor Schneider Lozano presidente de la Junta de Acción Comunal de Rubiales sobre los dos procesos penales que se surten en su contra como retaliación al ejercicio del derecho a la protesta en virtud de la ley de la seguridad ciudadana que se suma a las múltiples acciones judiciales que cursan contra otros miembros de la comunidad y de la unión sindical obrera incluyendo quien les habla de lo que se dio cuenta también el señor Pérez Gutiérrez Darío Cárdenas y la doctora Manrique del comité de solidaridad de presos políticos y las documentales que tienen en su poder como cuerpo colegiado a la vez el cuerpo colegiado tiene en su poder las pruebas recaudadas que dan cuenta de hechos de mayor gravedad como el narrado a viva voz por la declarante María Ruth Hernández quien informó del homicidio de su hermano Enot Hernández García ocurrido el 11 de diciembre del 2010 en la vereda La Cristalina después de haber organizado tres paros y haber recibido advertencias de parte de un ingeniero del pozo petrolero en el sentido de que se estaba convirtiendo en un problema para la empresa y que tendrían que sacarlo del camino hecho que cuenta con el agravante del posterior asesinado asesinato del único testigo presencial de este acto criminal a quien en diversas oportunidades la Sijín se negó a recaudar su testimonio y a través de esta declaración ha pretendido la Fiscalía mostrar los diversos mecanismos de impunidad en los graves casos de violaciones a los derechos humanos en los que puede estar en curso la Pacific Rubiales Energy que pasan por la presión y eliminación de pruebas y el archivo de los expedientes como ocurrió en el caso de Enoc Hernández estos dos homicidios se suman al del compañero Milton Rivas Parra 10 de diciembre del año 2012 allí de 17 disparos a plena luz del día en una zona donde están representadas todas las armas del ejército del Estado colombiano y de la Policía Nacional a plena luz del día fue asesinado el compañero Milton y allí se intentó inclusive por parte de la Policía Nacional dar a entender a la opinión pública confundirla y mostrar de que la muerte de Milton nacía y era origen en la Unión Sindical Obrera nosotros queremos decir de que hoy la Pacífica y Rubiales sigue manteniendo su misma posición criminal en todos los íteres que aquí se han mostrado en el campo laboral ambiental social y que hoy allí si queremos conocer una muestra clara y definida de lo que significa el desarrollo de un modelo de enclave pues la Pacífica y Rubiales allí lo tiene hasta el cura del pueblo hoy está completamente contado al servicio de la Pacífica y Rubiales hoy inclusive su iglesia parece más una discoteca que un centro religioso y desde allí se hacen negocios se hacen negocios y el cura mismo tiene hoy negocios con la Pacífica y Rubiales con camionetas al servicio Puerto Gaitán y entendí aquí a la compañera cuando expresaba Puerto Gaitán hoy está presa está envuelta por una lógica y por la aplicación de una acción permanente que enajena a los habitantes de Puerto Gaitán de su misma realidad están inmovilizados a pesar de todo el sufrimiento a que ha sido sometido a todo el robo que se ha ejecutado a la miseria en que hoy viven más del 70% de los pobladores de Puerto Gaitán a lo que ha sucedido con la etnia indígena dueña ancestral de esos territorios como los sicuanes condenados a vivir en la miseria más grande y como queremos mostrar hechos recientes de que no es cierto es cierto de que la Pacífica y no ha cambiado su política aquí tenemos algo fresco y es sobre el tema que mostraba muy bien el compañero Camilo y es el tema de los vetos un compañero de Puerto Gaitán este es un comunicado una carta de Sadebén Puerto Gaitán 16 de agosto estamos hablando de hace dos días dice señor Héctor William Marín suidad apreciado señor por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la empresa no pudo efectuar la vinculación laboral con usted debido a que se realizó la respectiva solicitud de ingresos la SI 163478 en el sistema Andrómeda de Pacífica y Rubiales Energy y este nos arrojó el resultado de que estaba negado para ingresar motivo por el cual no se llegó a la vinculación del trabajador con la empresa estamos a la espera de que Pacífica nos dé vía libre para volver a iniciar el proceso de contratación en el caso de que sea resuelto dicho inconveniente agradeciendo de antemano la atención dada a la presente y augurándoles éxitos en sus actividades futuras Nelson Enrique Camacho jefe de personal obra campo Kifa Sadebén SL NIT 802 36 890 raya 4 esto es reciente lo vamos a aportar como una de las pruebas de que si bien desde el 2011 esto muestra que continúa haciendo lo mismo por eso hoy finalmente la unión sindical obrera en nombre de los trabajadores en nombre de los colombianos y colombianas porque este ya no es un solo un problema del Meta ni de Arauca Casanare Bichada sino que es un problema de los colombianos y colombianas tenemos que salir a defender nuestra soberanía le pedimos señor fiscal señores jueces que condenen a esta criminal multinacional pacífico y rubiales pacífico y rubiales no es Colombia gracias compañeros y compañeras aplausos 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 bueno este último momento de la sesión lo vamos a dedicar para que el fiscal presente sus consideraciones argumentos y alegatos finales con eso damos por terminada la sesión Carolina ahorita explica cuál es la dinámica para el día de mañana Francisco tiene la palabra muchas gracias solicitud de condena que hace esta fiscalía contra Anglo Gola Chanti y pacífico y rubiales en el vistas las pruebas testimoniales documentales la contextualización de los daños al ambiente y a la vida humana por los expertos los informes técnicos y los estudios de investigadores que respaldan estas denuncias y que uno a uno fueron expuestos en las audiencias preparatorias en el sur de Bolívar y Puerto Gaitán Meta y en la audiencia final llevada a cabo en la ciudad de Bogotá la fiscalía del tribunal ético y político contra el despojo basado en los hechos relatados y las pruebas presentadas se permite solicitar al cuerpo colegiado condene ética y políticamente a estas compañías por adelantar una política de despojo criminal contra el pueblo colombiano a través de la creación ilícita de una legislación que ha favorecido de manera abierta antiética y ilegal los mezquinos intereses económicos y comerciales de estas empresas dicha creación legal por parte de estas multinacionales se ha consumado en el código de minas la legislación de petróleo la legislación de medio ambiente la ley de estabilidad jurídica las inversiones y tres reformas tributarias que han provocado la profundización de la miseria y la pobreza del pueblo colombiano y el enriquecimiento ilegal inmoral y sin causa de los accionistas y administradores de estas compañías y una colosal corrupción de miembros de la fuerza militar y de policía de administradores públicos y de funcionarios judiciales condene ética y políticamente a estas compañías por la complicidad en la violación grave a derechos humanos que mediante acciones militares paramilitares se han adelantado en los últimos años previas y durante la operación de dichas compañías y en contra de la población inerme que se encuentra en los departamentos de Bolívar Cauca Nariño Tolima y Meta entre otros estas violaciones van desde asesinatos selectivos detenciones arbitrarias desplazamientos forzados amenazas de muerte agresiones de la fuerza pública al servicio de estas compañías a los trabajadores y a los pobladores de estas regiones tercero por la violación a las normas mínimas de medio ambiente que se expresan la contaminación de aguas subterráneas ríos y quebradas destrozo de morichales secamiento de lagunas secamiento del río Guaviare y combustión in situ violación a los límites de las licencias ambientales otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente y en general todos los daños ambientales graves al territorio donde operan las empresas multinacionales cuarto por graves impactos a la vida y a la cultura de comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en las zonas de operación de estas multinacionales que se evidencia en el desconocimiento de la consulta previa contenida en el convenio 169 de la OIT la expulsión de las comunidades de sus territorios ancestrales la violenta disminución territorial a la que han sometido a las comunidades que ha provocado hambre y desnutrición por disminución del área de cacería recolección y cultivo además de nuevos factores de violencia contra estas poblaciones por parte de agentes estatales y para estatales provocando el exterminio físico y cultural de estas quinto los graves impactos económicos que se han provocado que han provocado a la población colombiana las corruptas condiciones que contienen los contratos de operación petrolera y minera que han firmado los gobiernos de nuestro país en los últimos 30 años y que llevan a que le paguemos a las compañías para que saquen nuestros recursos naturales dejando el lastre de la pobreza la miseria graves impactos ambientales y grave violación de derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas colombianas y colombianos sexto por estigmatizar la lucha sindical y social por presiones ilegales contra funcionarios judiciales para garantizar la impunidad la criminalización la violación al derecho a la libertad la locomoción y la protesta social generando detenciones ilegales imputaciones falsas de delitos que pretenden desmovilizar las protestas y encancelar a sus dirigentes también resaltamos aquí la militarización de la protesta social y sindical a través de los organismos de seguridad estatal el ejército y la policía nacional que no duden en atacar y detener a los participantes de las protestas en desarrollo de este derecho contenido en la constitución y las normas internacionales que lo consagran por último por las graves condiciones laborales que someten a los trabajadores con políticas de terciarización desconocimiento de mínimas normas de seguridad industrial bajos salarios negación de los derechos de organización sindicalización negociación colectiva y movilización además del impulso de sindicatos amarillos al servicio de la multinacional Pacific Rubiales Energy y sus empresas contratistas en estos términos y no citando la legislación internacional porque esto es un tribunal que condena ética y políticamente pero argumentando desde los principios consagrados en la constitución en la ley que no hacen ellos y en las normas internacionales exigimos pedimos muy respetuosamente a los compañeros que hacen parte del cuerpo colegiado condenen ética y políticamente estas organizaciones que en su manejo y en su accionar diario constituyen una amenaza a la vida al desarrollo y al bienestar del pueblo colombiano y deben ser posteriormente juzgadas como lo que son organizaciones criminales al servicio de los intereses mafiosos del capitalismo internacional muchísimas gracias con esto alegato final es presentado por el fiscal levantamos la sesión y damos paso a la compañera Carolina para que nos dé las instrucciones para el trabajo del día de mañana hola como estamos compañeros y compañeras hace un rato estaban preguntando por qué no estamos gritando por qué no estamos diciendo multinacionales fuera del país estábamos en el marco de un proceso de pruebas de testigos cierto pero ahora sí podemos gritar viva el juicio ético y político contra el despojo viva el juicio ético y político contra el despojo compañeros y compañeras queremos contarles que dos mil ciento noventa y cuatro personas han estado conectándose desde que hicimos la audiencia en puerto gaitán esto demuestra que acá somos muchos y muchos más muchos y muchas que consideramos que es fundamental luchar para sacar a las multinacionales de nuestro país entonces yo solicito a este auditorio y con el respeto ya del cuerpo colegiado y del señor fiscal un aplauso fuerte que se escuche de resistencia de lucha y de organización del pueblo colombiano multinacionales fuera del país queremos chicha queremos maíz multinacionales fuera del país porque la tierra es nuestra el territorio lo construyen los pueblos porque la tierra es nuestra el territorio lo construyen los pueblos compañeros y compañeras esperamos que este importante trabajo que llevamos haciendo por muchos años y que ha sido un proceso que hemos caminado con dignidad con compromiso con desencuentros con reconocimiento permita que tengamos un excelente fallo el día de mañana un fallo que permita seguir fortaleciendo el trabajo la organización de base la organización y todo el proceso que venimos adelantando compañeros y compañeras y para eso es fundamental que llamemos al trabajo de este cuerpo colegiado y agradecemos también el trabajo que tuvieron estos días sabemos que tienen que leerse todas esas pruebas que tienen que haber recolectado toda la información que está ahí pero esperamos que el día de mañana tengamos un excelente veredicto listo compañeros y compañeras bueno muy bien mandato 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 popular congreso de los pueblos forjando la unidad viva el juicio ético y político contra las multinacionales que explotan nuestro país y los pueblos del mundo viva la solidaridad de los compañeros que aunque no están acá están presentes y conectados con nosotros y que se sepa que acá hay un pueblo que resiste que se sepa que acá hay un pueblo que se organiza y que se sepa que esto no es un evento es un proceso unidad y lucha muchas gracias compañeros y compañeras el día de mañana en este momento tendremos varios asuntos logísticos que contarles el día de mañana daremos inicio a la sesión a las 8 de la mañana ahorita ustedes ya pueden ir a desconectarse recuerden que el cuerpo también hace parte de la lucha compañeros y compañeras y agradecerles a ustedes que han estado ahí escuchando que se estaban durmiendo pero salían y que también tuvieron la fuerza de mantenerse en este espacio eso es importante entonces el día de mañana estaremos dando inicio a las 8 de la mañana y tendremos la siguiente agenda para que la tengan muy presente entonces recuerdan que ustedes ayer estuvieron trabajando en las mesas presentando pruebas en las tres mesas el día de mañana a las 8 de la mañana estaremos dando apertura y presentando todas las pruebas obviamente los jueces el cuerpo colegiado se lleva hoy ya las actas de lo que ustedes estuvieron trabajando en las mesas mañana a las 8 de la mañana damos inicio presentando en plenaria todas las conclusiones posteriormente a las 9 y 15 tendemos la presentación del caso Oxy que si bien algunas cosas estarán dentro del veredicto que saquen el cuerpo colegiado algunas otras no porque sabemos que esto es un proceso y que este caso digamos no se ha trabajado igual que la audiencia de Pacific y todo lo que hemos venido caminando posteriormente a las 10 de la mañana tendremos el veredicto y aproximadamente a las 11 y 30 a las 11 y 30